¡Es un asalto, cabrón! ¡No se muevan o se mueren! ¡Patera, reloj, lo que sea! Policía Judicial, baje el arma. ¡Bájala tú! ¡Baja el arma, cabrón! ¿Dónde te vas conmigo tú, cabrón? A mí no me gusta. Preferimos hacer este pequeño show que asaltarlos de verdad. Somos el grupo teatral Suave Patria. Ahí los molestamos con lo que quieran cooperar. A ver, ayúdenme a bajar a estos hijos de la ch... ¡Órale! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! Quiero contratarles para un espectáculo muy particular. Tengo un amigo. Quiero que lo rapten. ¿Que lo qué? Solamente tengo cinco mil dólares por piocho, ¿eh? ¿A poco no me podría confundir con cualquiera de estas personas? ¿No se lo pecan en la copa? ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! Sí, con cualquiera. ¿Y cómo te llamas? Roxane. Permítame presentarme. Oscar Alvídez. La cara pelada. ¿El señor lo habría dado a su papá? Sí. ¿Vieron salir a dos hombres en los últimos cinco minutos? Pues no sé, oficial. ¡Párese! ¿Cómo van a saber si está meto en la televisión? En huércoles y otros. Sus obras. ¿Ahora? ¿Ahora qué? ¿Eh? ¡Ahí! ¡Ahí tienes que ver! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo bailamos, güey? Se ve muy raro. ¿Sí sabes qué pasa? Yo me pongo nervioso, güey. Todo empieza a valer madre, mi comandante. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ey!